hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de angel como habéis visto en la miniatura hoy tenemos un super haul porque es muy grande pero eso sí hay un poco de todo un super haul de primar no me voy a demorar hay muchísimas cosas y lo vamos a hacer todo porque son cosas de otoño invierno son para marcos sobre todo y cuatro cosillas así y un poquito de maquillaje para probarlo aunque ya sabéis que para mí no me he maquillado ni nada solamente me pinta un poquito los labios obviar mis uñas que en fin son un caos pero bueno os lo voy a enseñar todo y nada damos paso a la intro y comenzamos tres dos uno adelante bueno vamos a ir viendo las cosas por bolsas vamos a ir por bolsas porque unas cosas son de mi madre otras cosas mías entonces vamos a ir por bolsas pues si acaso alguna cosa hay que descambiarla no equivocarnos en la primera bolsa os enseño que bueno mi madre se compró unas mallas de la talla s si seis euros vale nada unas mallas básicas o los enseño súper rápido porque es que algunas cosas se las van a llevar de viaje otras no entonces nada unas mallas de la talla s a marcos le hemos cogido esta chaquetita de la talla 56 años de 12 de 12 euros porque las había en el kiavi valían 15 euros eran exactamente igual y decidimos cogerle esta y luego le hemos cogido también estas botas de la talla 29 y por 16 euros si mostren con las para los para los fines de semana que la lleve con con vaqueros eso es en la primera bolsa en la siguiente bolsa sale por así decirlo esta chaqueta de marcos que es una sudadera tal cual con capucha y cremallera de 45 años 4 con 50 es que la verdad sale mucho mejor este tipo de cosas allí que en otros sitios porque luego si se pintan se rompen los se tiran contra el suelo se rompen las rodilleras nada fuera estas camisas que parece que son termales que nos valieron 13 euros de manga corta no se la hemos querido todavía coger de manga está cambiando el sol y ahora va a haber más claridad pero se nubla y tal así que vais a ver un poco el lío de de luz pero no se lo hemos cogido no se lo hemos cogido de manga larga porque allí luego en el cole tiene calor y luego que más van a salir los dos pantalones hemos cogido estos de 4 a 5 años de 4 euros en color negro la verdad que no había mucha variedad está todo plagado de todo mucha gente y estos pasajes estos son muy bonitos para ponérselo ahora ya veremos de 3 a 4 verdad de 3 a 4 no quita el sonido van a sonar mensajes de 4 euros también vale esto es la bolsa número 2 y falta una cosa en la bolsa esta le he cogido esto de halloween que es de 8 euros nada pues es un dato calabaza super blandito eso es un super blandito en la siguiente bolsa le he querido coger un par de calzoncillos de 7 a 8 porque los de 5 a 6 ya casi no le valen entonces tiene otro paquete sin estrenar y digo bueno pues le cojo este y el otro ya veré si le vendo o no le vendo por 20 entonces le he cogido este que yo creo que vale 10 euros no 7 euros perdón le he cogido este le he cogido este paquete le he cogido dos paquetes pero este de calcetines de 3 a 6 años que ha valido 2 euros y medio porque me pareció súper básico no estaban tampoco muy mal no eran muy gordos o sea que para ponérselos ahora le he cogido estas zapatillas que me han parecido súper chulas para estar aquí en casa y además tenían una buena suela porque de eso de nosotros no tenemos un piso entonces no hay que salir al patio entonces no me parecía las sabías muy chulas de estas así blanditas súper no sé qué pero a nosotros eso no nos viene bien entonces le he cogido estas que está deseando ponérselas estas han valido que lo ponía por ahí 7 euros o sea que no están nada mal que por aquí dos pijamas este que es de spiderman no sé si lo veréis así que está valido 5 euros con 50 y es la talla 56 los dos son de la talla 56 este es más barato ahora mismo no lo pone pero creo que a cuatro euros lo pone aquí le he cogido también un chaleco porque el que tenía se le ha quedado pequeño entonces le he cogido este que vale 12 euros de 45 años porque el de 5 a 6 era muy grande digo le va a quedar súper súper grande entonces este yo creo que le vale para el año que viene directamente también una cosa que está deseando de ponerse es esto de mí porque él usa batín se gusta mucho y le ha valido 15 euros y el despido no está como loco y está deseando de ponerse porque el suyo se la queda pequeño así que nada me va a dar mucha cosa a venderse el suyo venderle el suyo en 20 pero a ver que luego que haces con tantas cosas no puedes tener tantas cosas luego a tu casa le hemos cogido este pantalón que es de 4 a 5 años a 6 euros y hoy ha estrenado otro exactamente igual con el mismo tacto pero en gris con el mismo precio solo que de 4 no de 3 a 4 por supuesto le quedaba bien este le va a quedar grande pero bueno se lo reservaremos para más adelante que seguro que dentro de tres meses el otro no le vale así que esto por aquí luego a marcos también le hemos cogido esta sudadera para combinarle con ese pantalón o con el gris da igual está así que de 4 a 5 y es de 5 con 50 así que está muy bien yo creo que me va a tocar de ir a a comprarle alguno de de los otros de los que está llevando ahora porque son mejores seguimos le he querido escoger no le he cogido que siempre digo lo mismo esta porque me gustó mucho cuando la vi de mínimos y para ser de disney me parecía bien que estaba a 7 euros de 4 a 5 he dicho no de 4 a 5 sí y va con un vaqueros y tal un fin de semana puede ir bastante bien le cogí esto para que se entre tuviese en casa un día a dos euros y medio y es una bolsita que luego ahí puede llevar o meter sus cositas y es para que la pinte déjalo nada lleva unos bolígrafos unos rotos y porque la pinte luego se la daré a mí me encanta las cosas que yo veo en tiktok de primar pero chicas yo voy a primar y yo no veo nada pero nada de nada así que tampoco cogí mucho no no yo vi cosas pero de todo lo que yo veía por tiktok cuando yo fui naviana eso sí llegué a estas manoletinas que yo las veis las tenía que por cierto está manchada qué casualidad voy a ver si no me da cuenta pero bueno me gustaban estas para hacer outfit con vaqueros y con cosas así que pero faldas o vestidos o lo que sea entonces me la cogí estaban en oferta en algunos sitios pero qué casualidad en madrid en sanadú estaban a 12 euros bueno yo pague 12 euros como nada esto así que nada pero bueno luego me cogí este vestido que me parece que es nada basiquísimo negro y súper básico tengo ahí un chaleco de cuatro que bueno lo puedo conjuntar con eso pero vamos es básico no lo siguiente encima de que por cierto escribiendo ahora a vale es una marca en la talla l 7 euros súper básico o sea más básico no puede ser pero bueno me gustaron mucho unos pantalones pero luego ya digo bueno como lleva tantas cosas de marco digo me voy a cortar un poco luego de rita ahora dije no sé qué hacer ya porque había algunas rebetas que estaban muy bien pero ya se iba de precio y había un jersey súper bonito pero se parecía mucho con el color a uno que os voy a enseñar ahora entonces dije no ya no voy a llevar mejor madre te vas a llevar los dos colores en el mismo tono digo no venga no entonces me decante por este que digo no pues le puedo meter una camisa por debajo de cuello así camisa de vestir azul con unos vaqueros algo así entonces me decante por este que me he pedido me he cogido la que se lee porque yo me lo veía muy ajustado y yo no lo quiero no lo quería ajustado y porque también lo veía como muy cortito y yo ya sabéis que no me gustan por dos y menos el invierno porque a mí eso que me dé el frío los riñones no lo puedo soportar entonces me he cogido este me parece bastante bastante eso sí el dibujo le lleva por delante y por los brazos por detrás el liso vale para que lo tengáis en cuenta por si y en la xl la l me parecía todavía muy corta entonces no quise y este que tenía unas ganas unas ganas locas y de este sí que me cogió la m porque me parecía me parece y me sigue apareciendo anchísimo así que dije no nos da el leno porque va a aparecer y es 19 euros es súper vamos por su hábito y este no descarto de que si voy en otra ocasión y hay de otro color pues traerme pero la verdad es que luego no había nada más no le vi ni en gris ni en ningún otro color que han salido sacado de muchos colores pues yo no le vine más casi pero eso sí le vi y dije este me lo llevo y ahora para terminar os voy a enseñar un bueno esto fue una compra de otro día pero como la tenía y guardada porque digo es muy poquito entonces digo pues lo voy a guardar y yo lo enseño en otro momento ahora os enseño unas poquitas cosillas que compramos pero esto fue un día que fuimos a madrid antes de ir de vacaciones y todavía no había tocado nada me compré esta esta esponja porque la que tengo la voy a tirar ya lleva mucho tiempo entonces la voy a desechar luego me he comprado este para darme masajes en la cabeza porque sí que es cierto que como tengo el pelo tan largo pues para pues eso para masajearle y estimularle un poco no y no lo tenía y digo pues mira voy a me parecía barato 1,80 y siempre lo tenía en cómo se llama esto lo tenía en lo tenía en sí que lo demás salía lo tenía en sí preparado pero nunca lo cogía así que como lo tuve el otro día cuando estuve allí en la mano digo ahora va a ser me parece un poco pero bueno cogí esto coffee cream no sé ni lo que es yo creo que es un primer base por lo que pone así que nada yo creo que si queréis lo podemos poner en práctica a ver qué es lo que hace porque no lo he cogido pero vamos ahí está luego me cogí es un concealer me imagino que será porque es que yo no controlo nada de esto pero bueno es un concealer así que si de los ojos o sea que pero vamos esto es esto es muy blanco también no me va a valer para ya lo digo que esto no vale para luego me cogí también esta máscara de pestañas que es waterproof a ver qué tal va he tenido una y que la he tenido que tirar me cogí también este gloss que bueno es un marrón que son marroncito que te le puedes aplicar en cualquier momento ya está y he cogido también está esta base cerrada que me haya parecido que parece que vaya poca estaba hace perfect finish foundation que es medio y que lleva vitamina c y vitamina y no necesitará bien y estará mal es un beige word o sea un beige oscuro pues yo creo que esto a mí no me va a ir a lo mejor ahora que estoy un poco más morena bueno, esta me ha valido 3 euros y medio luego lo pensé y digo jolines, había, hay una que es, ¿cómo se llama? la copia de Stilauder, que esa es la que tenía que haber cogido pero no cogí, bueno, reseteamos 1,80 el cepillo del pelo, 3 y medio la esponja 3 y medio la foundation el labial, 2 euros el contorno, 4 paus, este sí que es caro y esto estaba en oferta pone 7 euros, pero estoy segura que no pagué 7 euros por ello, era menos y esto, 3 euros vale las pestañas, y hasta aquí el haul espero que os haya divertido un ratillo, que os lo hayáis pasado un, pues ameno, aquí conmigo un ratito, y que alguna cosa os haya gustado y que la hayáis pasado bien conmigo ni más ni menos que nos vemos en el próximo vídeo que es, no sé de qué será porque ahora sí que estamos así sin nada así que nada, nos vemos en el próximo vídeo un besazo y hasta siempre chao